Hola, ¿cómo están? Aquí están los productos que compré esta semana en CVS. So, bastantes bebidas de la Coca-Cola, algunos cereales, rastrillos. Mi tienda tampoco no tenía los enjuagues de colgate, pero si ustedes tienen estos enjuagues en sus tiendas, recuerden que tenemos cupones de $2, así que pueden obtener dos enjuagues gratis en CVS. Eso, revisen bien su circular, pero les voy a mostrar lo que hice en este especial. So, voy a empezar con la Coca-Cola. Estos paquetes de $12, los botes, están a $4 por $12 dólares y están regresando un bono de $2 dólares después de que pague. So, al final es como si pagaron $10 dólares por los $4 o $2.50 cada uno, que para mí es un buen precio. El precio máximo que yo pago para la Coca es $2.50 el case de $12. Así que decidí comprar cuatro más. También la soda de dos litros está en especial, $4 por $5 dólares y están agresando un bono de $1 dólar, haciendo cada botella un dólar cada uno después de recibir su bono. Y es límite de uno, solo pueden comprar más de cuatro, ya sea para los botes o para los de dos litros. Una especial que no está en el circular es la de Scope y es muy buena especial, así que se las recomiendo hacer. Ocupan comprar dos Scopes, este es de un litro. No van a mirar los precios o las etiquetas de especiales en la tienda, pero asegúrense de pasar el producto por la máquina roja para verificar el precio. Estos están a precio regular $4.99, pero en la máquina roja tiene que decir $4.79. Si a ustedes les sale $4.79, quiere decir que está en especial. Lo que tienen que hacer es con cada uno que compren les van a regresar $4 dólares en bonos y está a $4.79. Esto sale $0.79 antes de cupones, pero en Coupons.com hay un cupón de $1.50 de descuento con la compra de dos. Y como es límite de dos, funciona perfecto para este especial. Si nomás van a encontrar, si nomás encuentran uno, también hay un cupón de, me parece que es de $0.75, que también este lo pueden usar. Si yo compré los dos, fueron $9.58, les di este cupón de $1.50. Yo pagué de mi bolsillo $8.08 y me regresaron $8.00 en bonos. Son $4.00 cada uno para el cupón de un litro. Excelente precio. Y la última especial que hice fue, les dicen las Big Brand Special. Es donde tienen muchas marcas en productos con la compra de $30 van a recibir $10.00 en bonos. Yo mezclé los rastrillos de Chic. Estos son los Chic Quattro, vienen cuatro rastrillos y con los cereales de Special K. Mi meta era comprar los cereales de Special K y ya de ahí después decidí agregar los rastrillos, pero hay muchos productos que ustedes pueden agregar dependiendo de sus cupones. Yo compré dos de estos, están a precio regular a $10.79. So, por dos son $21.58. Compré seis cajas de Special K. Estos están a $1.99 que por sí solo es un buen precio. Y en Kellogg's Family Rewards hay un cupón de un dólar de descuento con la compra de tres. Entonces, yo compré seis para poder usar dos cupones y para los rastrillos tenemos cupones de $4.00 que nos llegaron en el Smart Shows del 18 de octubre. So, mi total fue $33.52. Les di los dos cupones de $1.00 para el cereal. Les di dos cupones de $4.00 para los rastrillos. Si ustedes tienen un cupón de CVS para rastrillos, también lo pueden utilizar con su compra. So, yo pagué de mi bolsillo $23.52. Me regresaron mis $10.00 en bonos. So, al final, los dos rastrillos y seis cajas de cereales me costó $3.52. O si lo divido igualmente en los ocho productos, es como si cada uno me costó $1.69. Así que esta fue mi compra en CVS. Aparte de esto, no había muchos productos que valeran la pena. Si ustedes quieren comprar las cremas de Usurin, noté que subieron de precios $0.50 las cremas. Así que los precios están subiendo y obviamente nos va a costar un poquito más de lo que nos costaba antes. Pero es dependiendo también que cupones les salen en la máquina roja. Y bueno, eso es todo lo que compré esta semana en CVS. Entonces, no voy a hacer video de Target ya que no compré nada en la tienda. No había especiales que valieran la pena. Porque muchos de los cupones se vencieron el domingo 25. Así que nomás voy a hacer este video CVS y un video de Riding. Y bueno, que tengan un buen día y los miro en el próximo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!